En primer lugar agradecer al director Antonio, a Luna, a Rubén Martirini, docentes y alumnos de UTU que hoy nos agazajaron en este lindo lanzamiento de los Juegos Esportivos Nacionales. Les quiero contar que el equipo organizador de los Juegos está conformado por el Consejo de Educación Secundaria, por el PAS Sergio Sánchez, por la Intendencia Municipal, que nos acompaña Camilo Gutiérrez por la Comisión de Juventud, por la Comisión o por la Dirección de Juventud y la Dirección de Deportes, Matías Grisuti, por la Intendencia. Y bueno, la Secretaría Nacional de Deporte que es quien les habla, con su personal y sus docentes. Queríamos contarles que los Juegos Esportivos Nacionales, bueno, tienen el objetivo de fomentar la práctica competitiva, deportiva, a través de un ambiente sano, fomentar hábitos y valores nuevos y el encuentro entre los jóvenes. Como articulador zonal de secundaria, acá en el departamento, al reintegro a los Juegos Esportivos Nacionales es importante la participación, ya que el año pasado no se pudo hacer, pero este año va a ser un integrante más que va a estar elogiando ese espíritu que comienza allí con las clases de los profes de Educación Física. En cada centro educativo se extiende entre junio y agosto, a veces hasta septiembre, ese espíritu de jóvenes que en Tacuarembó más de 4.500 jóvenes van a estar participando, formando parte de esos 350.000 estudiantes en todo el país que mueven los Juegos Esportivos Nacionales a través de la enseñanza media. Y bueno, un factor importante es comenzar acá en Tacuarembó, en esta jornada, donde ese puntapié inicial, que siempre están los jóvenes y está la gestión a nivel de dirección también en coordinación con los colectivos docentes, que forman parte también de ese equipo organizador. Bueno, felicitar a todos y nosotros desde ese comité vamos a estar a las órdenes, no solamente para informar este año previamente a la prensa, sobre el calendario para que estén este año buscando mejorar esas dificultades que tuvimos el año pasado, para este año darle más difusión, pero en sí forjar esa sonrisa, esa alegría, más allá de los resultados que comienzan ahora en junio desde cada institución educativa que nos transmiten los jóvenes, nos hacen que nosotros tengamos más espíritu año a año para que podamos ir superando. Invitó el inspector Luna a participar y creo que vale la pena, vale la pena trabajar por nuestros jóvenes y eso es lo que nos motiva a estar aquí, porque creo que la actividad del deporte es algo que realmente transforma a los jóvenes y los ayuda a ser personas de bien. Además de la capacitación de las clases normales, yo creo que el deporte juega un rol fundamental en la vida de nuestros jóvenes. Por eso creo que estas actividades nos fortalecen y además juntos, Secundario y UTU, en la misma mesa, luchando por un mismo objetivo que es lograr que nuestros jóvenes sean cada vez más felices, que creo que ese es el objetivo final. Agradecer a la prensa que está aquí, que divulga estas actividades tan importantes de nuestra juventud y bueno, le damos la bienvenida y que sea realmente un éxito todas las actividades que se desarrollen y que aprovechamos también felicitar a nuestros alumnos que han ganado, que han triunfado y que han llevado adelante el nombre del departamento. En un centro educativo en el cual está apostando mucho el deporte, ya que un cuarto de la población de UTU es de alguna de las materias de MET Deporte, o sea, bachillerato deportivo, o FPB, o participamos en ciclo básico. O sea, que tenemos más de 500 y pico de chiquilines, como podrán ver, hay actividades ahí atrás de los FPB, de la tecnicatura de deporte, y en esta instancia en la cual se resalta la integración con los juegos, que es una instancia increíble de integración, que se integran los colegios, se integran los liceos, se integran los clubes, los polideportivos. Es algo muy bueno para el departamento, para el país, porque en realidad esto es a nivel país. Y bueno, nada, simplemente agradecer, agradecer la presencia de todos, y pasar la palabra a la gente de Intendencia. Ah, y una cosa que me olvidaba, es agradecerle al padrino de los Juegos, que es Richard Mascaraña, uno de los deportistas más conocidos que tenemos en este momento, en Tacuarembó. Entonces la presencia de él engrandece más todavía lo que es estos Juegos a nivel departamental. La institución, como lo ha hecho históricamente, acompañando a las competencias y acompañando los Juegos Deportivos Nacionales, también lo hace el Congreso Nacional de Intendentes, por lo cual las 19 Intendencias del país acompañan a estos Juegos, con profesores, con funcionarios, con las diferentes plazas de deporte y polideportivos que hay en todo el país. Y bueno, como bien lo decían los compañeros, estos Juegos, más allá de servir como competencia, y bueno, incentivar el deporte, también hacen importante la sociabilización entre nuestros jóvenes, y hacen posible que un joven de Carahuatá se lleve probablemente un amigo desde el Colegio San Javier, probablemente un joven desde Villa Tambores se lleva el relacionamiento con un joven del barrio Ferrocarril, de aquí de Tacuarembó. Y bueno, creo que ese es el principal objetivo que tienen estos Juegos Deportivos Nacionales, desde la Intendencia, incentivar a las diferentes instituciones educativas, incentivar a nuestros jóvenes a que participen y a que sean protagonistas de estos Juegos Deportivos Nacionales 2023. A tan prestigioso evento deportivo y de chicos principalmente, que es donde tenemos que apostar. Me quedo con las palabras de Camilo, que bueno, sería muy lindo que llegara a casa con un trofeo, con una medalla, para mostrarle a la familia, pero más lindo eso, ¿no? Quedarse con esos contactos, con esa amistad, con esos valores que nos genera el deporte, ¿no? Amistad, conocer gente, disciplina que también lleva a practicar el deporte, reglas que hay que cumplir, son valores que van quedando para la vida, más allá de ganar la competencia, bueno, hay que apostar a eso y más en chicos, ¿no? Tienen mucho camino para recorrer, tal vez algunos puedan ganar el campeonato, obviamente alguien va a ganar, pero bueno, tal vez en unos años no sea lo que practiquen, pero seguramente de este campeonato, más allá si ganan o pierden, lo van a recordar y se van a juntar tal vez con muchachos que estuvieron ahora en este campeonato en 10 años y se van a acordar de esta competencia y bueno, que se queden con eso, ¿no? Con los valores que generan la competencia, la relación con jóvenes de distintos lugares del departamento y bueno, desearles el mayor de los éxitos a cada uno de los que compiten y bueno, ¿qué es eso? Que no se preocupen por la medalla, hay gente que va a ganar, hay gente que está mejor preparada que otros, pero bueno, lo importante es eso, el confraternizar entre todos y bueno, que se lleven ese valor para dentro de unos años que les va a servir para mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!